Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar De un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión El progreso fue un fracaso, fue un suicidio La ansiada prosperidad, fue el más pesado vagón Para que un juicio final, si ya estamos desechos Una explosión natural, hará una gran selección Yo te agradezco, porque aquí estoy Vos sos mi única madre, con mi vida hoy venero en tu jardín Te agradezco, aunque me voy Avergonzado con ser parte de la especie Que hoy te viola en un patético festín Y aún no te libraste de nosotros, nuestra desidia Fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada Está pariendo hijos ciegos, está cansada Aunque tus lágrimas saladas, nos pueden ahogar si quieres Los pocos que te aman, no tienen fuerza Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas Solo este ataque mortal, al medio del corazón Yo te agradezco, porque aquí estoy Vos sos mi única madre, con mi vida hoy viviendo tu jardín Te agradezco, aunque me voy Avergonzado con ser parte de la especie Que hoy te viola en un patético festín Te agradezco, porque aquí estoy Vos sos mi única madre, con mi vida hoy venero en tu jardín Te agradezco, aunque me voy Avergonzado con ser parte de la especie Que hoy te viola en un patético festín Te agradezco, aunque me voy Avergonzado con ser parte de la especie Que hoy te agradezco, aunque me voy